Un homenaje por el 168 aniversario del natalicio del héroe nacional de Cuba, José Martí, se efectuó en Damasco mediante un acto al que asistieron funcionarios del gobierno y del partido de esta nación. En la actividad se proyectó un documental sobre la vida y obra del apóstol y la vigencia de sus ideas en la actualidad, tanto en Cuba como Siria y todo el mundo. Asimismo, se inauguró una obra escultórica del artista cubano de origen árabe Camil Rodríguez, en la cual se reflejan también rasgos del líder fundador sirio Hafez al-Assad. El jefe del Boró de Campesinos y Trabajadores del partido BAS gobernante, Mohamed Azuz, destacó que la conmemoración en Siria tiene muchos significados y muestra la universalidad de las ideas de este gran pensador. Consideró que la lucha contra el imperialismo es la misma que libra a Siria hoy en día contra la ocupación y la hegemonía de Estados Unidos. En la actividad, la artista siria Ghalia Shahada ofreció uno de sus cuadros a Cuba y destacó su admiración por la figura y las ideas de Martí, que aún siguen vivas. Reportó Fadi Marov, corresponsal de Prensa Latina en Siria, para el sistema informativo de la televisión cubana. Gracias por ver el video.